El dirigente de los trabajadores de la maternidad Percibola, Andrés Panoso, ha anunciado hoy jueves las movilizaciones por falta de atención de sus demandas, como la creación de los ítems, el equipamiento y el pago de deudas por parte de los tres niveles de gobierno. Los trabajadores han demandado que el Ministerio de Salud habilite al menos 30 ítems de funcionarios que trabajan con carácter eventual en la notología y cuyos haberes son pagados por la gobernación. Asimismo, piden a la gobernación que licite el nuevo equipamiento con una inversión de 14 millones de bolivianos y otro con 12 millones en infraestructura. Por último, exigen que el municipio de Santa Cruz pague una deuda a más de 13 millones de bolivianos por los servicios y que a partir de agosto el Ministerio asuma la misma por la implementación del Sistema Único de Salud. Gracias. 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 Gracias.